Jalisco Qué linda tierra, qué bella es Con sus cascadas cierro a la vez Qué linda tierra, qué bella es Con sus cascadas cierro a la vez Soy nacido en esta tierra y en el puente del tirán Soy de un pueblito chiquito, se llama Guanagatán Soy nacido en esta tierra y en el puente del tirán Soy de un pueblito chiquito, se llama Guanagatán Con sus barrancas, sus lindas flores La brisa exhala, nido de amores Son sus barrancas, sus lindas flores La brisa exhala, nido de amores Todos somos de Jalisco los que andamos por aquí Tierra linda y soberana, de saludo desde aquí Todos somos de Jalisco los que andamos por aquí Tierra linda y soberana, de saludo desde aquí Adiós barranca, sobrevivido, en lo presente que no te olvido, viva Jalisco, tierra de amores, lindas mujeres como las flores. Adiós barranca, sobrevivido, en lo presente que no te olvido, viva Jalisco.